Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, hola. Espero todos estén muy bien. Vamos a ver el tema de hoy. Vamos a empezar más bien viendo las aplicaciones segmentales. Recordemos que tenemos varios tipos de aplicación cuando estamos hablando de terapia segmental y una de las más importantes es con base a segmentos medulares para aplicar a nivel ganglional. ¿Vale? Entonces, en el día de hoy vamos a ver aplicaciones para circuitos o segmentos de corazón, pulmones y aplicaciones para ganglio estrellado. Vamos a comenzar viendo un poco de generalidades a la hora de la terapia segmental, específicamente de la aplicación medular. Este tipo de terapia debemos de tenerla presente siempre en cuestión metamérica. ¿Vale? Como habíamos visto, nosotros cuando aplicamos a nivel de un segmento medular estamos dándole tanto a la cuestión visceral, a la cuestión cutánea, a la cuestión vascular y a la cuestión autónoma vegetativa. Entonces, cualquier tipo de afección que nosotros tengamos a nivel de un segmento, ya sea dérmica, vascular o demás, siempre podemos aplicarla viendo el nivel que inerva esa parte. Por ejemplo, si tenemos una herpesóster, en vez de aplicar en toda el área de lesión, nos vamos o nos iríamos a los segmentos medulares que corresponden a las áreas que están afectadas donde tenemos las lesiones y aplicaríamos. ¿Vale? Entonces, nos dice aquí que el conocimiento de las conexiones neurovegetativas, que son las zonas de proyección, todo lo que habíamos visto, principalmente las zonas de HET y las zonas de somatización, también pueden ser este y las particularidades de la forma reaccional de la musculatura, dependiendo de sintomatología y demás. ¿A eso qué se refiere? Que nosotros podemos tener diferente sintomatología en diversas áreas o no directamente en la patología o en la estructura donde tenemos la lesión como un síntoma de refracción o como un signo de refracción. Por ejemplo, como ya habíamos visto en temas anteriores, por ejemplo, cuando tenemos o si nos encontramos con una patología cardíaca aquí en el tema de hoy, podemos tener refracciones en otras zonas y en otras estructuras, como contracturas musculares, desviaciones de estructuras óseas, restricciones de la fascia, dolor en otras zonas reflejas, todo esto debido a las conexiones vegetativas que inervan la misma o el mismo órgano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tenemos que explorar, siempre tenemos que hacer una anamnesis y como ya hemos visto en clases anteriores, se opta por las aplicaciones más sencillas, que son aplicaciones locales con pápulas subcutáneas. Después de las pápulas subcutáneas, podemos irnos a las cuestiones segmentales directamente a los ganglios para vertebrales. Recordemos que entre más directos el estímulo en la fibra nerviosa, mucho más grande va a ser el estímulo de refracción secundaria o la crisis cuadrativa que vamos a tener. Así que, repito, siempre se recomienda que sea lo primero una pápula subcutánea en la misma zona de lesión. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar el segmento de T2, T3, podemos optar por poner pápulas subcutáneas en esos segmentos y después puede ser en esa misma sesión, viendo cómo reacciona la persona o varios días después, en sesiones subsecuentes, aplicar directamente en el ganglio. ¿Vale? Ahora, como mencionábamos, todo esto ya lo hemos visto en clases, esto no es un repaso también para resolver dudas que quedaran pendientes, tal vez. Entonces, recordemos que las pápulas, las aplicaciones no son fijas, o sea que no siempre vamos a aplicar las mismas cosas para las mismas patologías en un mismo paciente, todas dependiendo de cómo evoluciona la persona. ¿Vale? Ahora, la neural se pone donde tenemos sintomatología 1. ¿Por qué? Porque nosotros quitamos distractores. Entonces, siempre que tenemos un punto doloroso, un punto álgico, 1 de 2, podemos irnos directamente al segmento, que no siempre se recomienda, pero todo es con base a la exploración, o podemos irnos directamente a lo que está doliendo, que es lo más recomendable porque así el paciente también tiene mejor en la sintomatología y es mucho más fácil tratar cuestiones posteriores. También se aplican en puntos de despolarización, tales como cicatrices, contracturas, puntos gatillo y demás. Retracciones de la fase. Adicionalmente, después de esto, se trata ya la cuestión segmental, que sería a nivel ganglionar, ¿vale? Que estamos hablando aquí de puramente aplicación perimedular. Entonces, se puede adicionar un mililitro de procaína, nos dice, en el plexo perivenoso. Principalmente, hablando específicamente, el segmento de corazón y de pulmón se pone en las venas cubitales, o justamente las que tenemos aquí en el pliegue brachial, se pone o se recomienda poner no más de un milímetro, que sería medio milímetro intravenoso y medio milímetro perivenoso. ¿Esto para qué? Para despertar todas las fibras del sistema perivegetativo y ayudar también a la cuestión vascular y mejorar la oxigenación y la circulación sanguínea. ¿Vale? Cuando no hay respuesta en el tratamiento, tanto segmental como local, bueno, específicamente segmental, porque en esta clase estamos hablando de terapia segmental, se recomienda ya entonces buscar puntos de campos interferentes que estén en la misma zona anatómica, ¿vale? En la misma zona del tórax, miembros inferiores, rostro, cuello. En caso de no tener respuesta o no tener mejoría en el cuadro del paciente. ¿Vale? Entonces vamos a aceptar nosotros tres reglas principales a la hora de atacar problemas que tengan que ver o que vengan de órganos internos, ¿vale? La primera es que usualmente estas patologías que vienen de víceras van a reflejarse principalmente en segmentos torácicos y lumbares. O sea que la refracción que tienen estas, la sintomatología que viene de estos órganos va a llegar a la parte metamérica que abarca tanto la parte dorsal como la parte torácica. Y en algún, perdón, la parte dorsal como la parte lumbar. En algunos casos también la parte sacra. ¿Vale? Partes cervicales, este, no tanto. Si no sería más en cuestión de tórax y parte lumbar. ¿Vale? En los segmentos de cuello y hombro, que serían aproximadamente C3, C4, mediando a través de aferencias vegetativas a lo largo del nervio frénico. Esto también es bien importante. Principalmente cuando nosotros estamos hablando de problemáticas que infieran en el miembro superior. ¿Vale? Cuello y hombros. Lo que nosotros tenemos aquí son aferencias muy directas, principalmente en raíces del frénico, que viene a raíz del nervio vago. Así que si nosotros nos encontramos con un paciente que está teniendo sintomatología tanto en cuello como que es muy frecuente en pacientes cardiópatas, por ejemplo, casi siempre viene por la aferencia directa que tienen con el nervio frénico. Así que, ¿qué hacemos ahí? Además de tratar los segmentos o los circuitos cardíacos, también nos vamos, o también podemos tratar y puncionar en las raíces del frénico, que ya posteriormente veremos cómo aplicarlas. ¿Vale? Y también podemos tener aferencias, interacciones, perdón, con las raíces del trigémino, ¿vale? Debido a las aferencias vagales que tiene este nervio con las vísceras torácicas. Entonces, ya sea que podemos aplicar en raíces del frénico o en raíces del trigémino, también para ayudar a la sintomatología del paciente. Porque, como vamos a ver aquí en las siguientes diapositivas, el esquema de tratamiento usual para tratar el circuito de corazón usualmente tiene aplicaciones en raíces terminales del trigémino. Entonces, esto se da porque precisamente ya hemos visto, se dan todas las conexiones en el hasta anterior de la médula, principalmente, que tiene muchas aferencias, sobre todo en la parte cervical superior. Esto, como mencionábamos antes, es lo que causa todas estas aferencias, todas estas interconexiones en otras raíces nerviosas que anatómicamente a lo mejor no tendrían nada que ver o nosotros no esperaríamos encontrar sintomatología. Y hablando específicamente de las ramas del trigémino, ¿vale? Esto, a su vez, puede provocar todas estas refracciones sintomatológicas que vienen acompañadas de la patología a tratar, como contracturas musculares, desviaciones vertebrales, bloqueos vertebrales, restricciones de la fascia, problemas de deglución, bruxismo y demás sintomatología que acompaña cuadros específicamente de corazón y de pulmón. Entonces, ¿qué podemos nosotros encontrar que puede acompañar estos cuadros? ¿Qué puede acompañar estos estados patológicos que afecten el corazón? Dolor espontáneo, hipersensibilidad, dolor a la presión, aumento de turgencia, de turgencia, perdeón cutánea, que esto también es un signo muy característico de cuando tenemos retracción facial, aumento de tono muscular, acortamiento muscular, como pueden ver, tiene que ver mucho con la parte miofacial porque la parte miofacial, específicamente hablando de la fascia, es un tejido que es muy susceptible a cambios autónomos en vísceras. La fascia llega a niveles muy profundos del cuerpo, así que cuando nosotros tenemos una retracción, una turgencia de la fascia, esa turgencia va a repercutir en otras partes, usualmente, que se conectan con la musculatura periférica. Y es por eso que cuando nosotros tenemos un estado visceral, un estado patológico visceral, casi siempre vamos a tener acompañamiento de contracturas y tensión muscular. ¿Vale? Ahora sí, entramos al tratamiento del circuito cardíaco. Algo importante que mencionar aquí, tan problemas que vengan de órganos internos, siempre todo tipo de aplicación segmentaria se da para coadyuvar al tratamiento. O sea que nosotros no buscamos siempre la resolución aplicando puramente terapia neural. Esto es muy importante mencionarlo porque muchos pacientes vienen a nosotros desesperados del cuadro patológico que tienen, porque ya es como la última alternativa, ya están hartos de ver doctores, ya están hartos de tomar fármacos, y muchos ya buscan otras medidas alternativas para tratarse y para resolver su patología. Y esto no siempre es así. ¿Vale? Entonces nosotros siempre tenemos que tener bien en claro que en pacientes cardiópatas, principalmente pacientes cardiópatas de larga evolución, ya con enfermedades crónico-degenerativas, nosotros no vamos a resolverles el problema, sino lo que nosotros vamos a hacer es ayudar al tratamiento que deben de tener esos pacientes por la parte médica y mejorar su cuadro sintomatológico. Y por ende, pues mejorarles la calidad de vida. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué se lo tenemos que mencionar? Para no engañar al paciente y para que el paciente tenga expectativas realistas al tratamiento. Porque muchas veces depositan la esperanza, o casi todas las esperanzas en una terapéutica, hablando de esto en terapia neural, y la terapia neurona les ayuda en la sintomatología, pero no les quita la patología. Así que esos cuadros que a lo mejor se los quitamos y desaparecen en tres, seis meses, van a regresar si esos pacientes no se tratan. Entonces, siempre es fundamental explicarle bien al paciente que esto no es la palacea, que siempre tiene que tener sus controles médicos, pero podemos ayudarle en eso. Entonces, ¿qué se recomienda? Además de la anamnesis que nosotros vamos a hacer buscando signos metamédicos, signos vagales, signos autónomos, siempre es recomendable también tener otras pruebas médicas complementarias, como electrocardiogramas, ultrasonidos, pruebas imaginológicas y demás, estudios de laboratorio, para ver cómo está el estado general de ese paciente. Porque, si bien la terapia neural es una terapia autónoma, puede tener cuadros de descompensación y si nuestro paciente ya está descompensado, pues nosotros se lo vamos a grabar. Y hablando propiamente en corazón, le podemos causar arritmias, podemos causar espasmos vagales, podemos causar estados de hipertensión, podemos causar fibrilaciones, y eso en un paciente cardiópata, pues le puede causar, pues bastante, un efecto bastante adverso. ¿Vale? Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando tratamos principalmente en vísceras torácicas, pulmones y corazón y diafragma. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? El esquema de tratamiento estándar para el circuito cardíaco. Nosotros, como ya hemos visto, vamos a aplicar en los puntos álgicos de primera instancia para quitar sintomatología y tenemos aplicaciones que se basan en las zonas de HED, en las zonas de refracción cutánea. HED desarrolló este esquema de tratamiento con base a eso y en esta imagen vamos a tener dónde vamos a aplicar, que son los puntos en negro. ¿Vale? Entonces, los puntos principales que nosotros vamos a aplicar van a ser periesternal, al lado del manubro del esternón y justo al lado del apofidisipo, bueno, arriba al lado de la apofisipoides, más o menos a la misma altura de la séptima octava costilla, más o menos del espacio intercostal pegado al esternón, cerca del pliegue mamario y en el trapecio, justamente donde tenemos la parte proximal del trapecio, donde tenemos raíces que llegan al plexo, que salen del plexo baraquial y aplicaciones intravenosas, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, eso es verdaderamente indiferente en la vena braquial, ¿vale? En la vena cubital. Entonces, estas son las aplicaciones estándar, por así decirlo. Cuando tenemos algún problema de decoración, puede ser algún problema de arritma, terosclerosis, enfermedad coronaria periférica, ¿vale? Reemplazo valvular, demás. Las afecciones que se tratan con esto son muchísimas, no nada más es una o no nada más es un estado patológico, sino que verdaderamente cualquier cosa que afecte al corazón, puede ser tratada con terapia neural. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente ayudamos a la sintomatología y a mejorar el cuadro y a regular el sistema eléctrico cardíaco. Hay que tener cuidado un poco con pacientes, principalmente con marcapasos, ¿vale? No es que esté contraindicado, simplemente tenemos que tener estudios para ver que ese paciente esté estable. Entonces, nosotros, hablando de terapia segmentaria, podemos aplicar en estos puntos. Siempre se recomienda que de primera instancia sean pápulas subcutáneas, ¿vale? Especialmente en los segmentos de tórax. En estos segmentos, que son estos segmentos que están justamente periesternales, no podemos aplicar profundamente. ¿Por qué? Porque podemos perforar el pulmón y ahí sería, pues, pues, ni les digo, ¿verdad? Lo que puede pasar. Entonces, ¿dónde podemos ir profundo? En la aplicación del trapecio, porque nosotros queríamos llegar principalmente a las aferencias de plexo baraquial y en la aplicación perivenosa. ¿Vale? Y en esta otra imagen tenemos los puntos de refracción donde nosotros podemos aplicar también terapia local. Los puntos que están, que no están rellenos en negro son usualmente los puntos donde podemos encontrar más sintomatología. ¿Vale? Principalmente restricciones de la fase y contracturas musculares. Y como podíamos ver aquí, como les mencionábamos antes, gran parte de estas aplicaciones obedecen a los recorridos de las ramas terminales del trigémino, principalmente de las ramas faciales. Entonces, nosotros podemos aplicar pápulas subcutáneas en todas estas zonas en la primera sesión para mejorar la sintomatología al paciente. Y en la segunda sesión, cuando el paciente se sienta más estable, nosotros podemos aplicarle en las zonas de HED. O, si el paciente viene en un estado ya un poquito más estabilizado, no tan comprometido, podemos irnos directamente a las zonas de HED. ¿Vale? Todo dependiendo también de la sintomatología del cuadro del paciente. Estos son los esquemas estándar de tratamiento. Nosotros aquí también podemos irnos directamente a la parte medular. ¿Vale? Entonces, a los chicos que les tocó los primeros segmentos medulares de tórax, aquí es donde, pues, estando nosotros en clases presenciales, veríamos eso. ¿Vale? Nosotros aplicaríamos en la parte alta de las vértebras torácicas, aproximadamente de T1 a T4. Aplicaríamos en todas esas vértebras, más bien todas esas ganglios, para ayudarlas al estado del paciente. ¿Vale? Viendo mejoría o podemos irnos por este esquema de tratamiento con base en los puntos de HED. Cualquiera es válido. Cuando nosotros aplicamos perimedular en la parte ganglionar, tenemos que aplicar bilateralmente. O sea, si voy a aplicar de T2 a T5, tengo que aplicar de las vértebras en ambos lados, en el tronco ganglionar derecho y en el tronco ganglionar izquierdo. Si yo veo mejoría, entonces yo no tengo que poner terapia local para mejorar la sintomatología, pero si el paciente viene con mucho dolor o si viene con sintomatología extra, entonces yo puedo obedecer o puedo poner papulas subcutáneas y después irme directamente a la parte perivertebral. ¿Vale? Ahora vamos a ver el circuito pulmonar. Como el circuito cardíaco, nosotros nada más vamos a ayudar a la sintomatología del paciente y las aplicaciones con base de los puntos de refracción son muy parecidas a las del segmento cardíaco, solamente que aquí vamos a aplicar al lado del manubrio external y del cuerpo, más o menos a la mitad del cuerpo a unos cuatro o tres dedos del apófisis hipoides por arriba. Es una aplicación bilateral porque aquí queremos abarcar justamente los dos pulmones y vamos a poner aplicación intravenosa en ambas venas. Vamos a poner medio mililitro perivenoso y un medio mililitro intravenoso en ambas venas cubitales. ¿Vale? Más o menos son cuatro pápulas al esternón y en las pápulas que tenemos por arriba de la articulación esternoclavicular y en medio de la clavícula podemos aplicar en pápulas subcutáneas para mejorar las zonas de refracción. Mencioné antes que nosotros aplicando en la zona del tórax no podemos ir profundo. Podemos llegar a la fascia superficial sin perforar la pleura. Para esto nosotros ocuparíamos agujas de 30G que son agujas de media pulgada. Aún así hay que tener bastante cuidado y aspirar siempre. Siempre se tiene que aspirar sobre todo cuando nosotros aplicamos en tórax y en abdomen. Si nosotros tenemos aspiración de algún líquido tenemos que sacar y volver a infiltrar. Aquí la aplicación sería 90 grados. Si no nos animamos o si no nos sentimos seguros de esa aplicación es siempre mejor aplicar de forma subcutánea. Y aquí tenemos otras aplicaciones. Aquí sí podemos ir un poco más profundo debido a que tenemos mucho más tejido muscular. Entraríamos a 90 grados con agujas de 30G y aplicaríamos en todas estas zonas que si ustedes se dan cuenta obedecen la anatomía de los pulmones. Esto repito es un esquema de tratamiento básico. Como los esquemas de tratamiento que usualmente se dan para patologías que tengan que ver con estas vísceras. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Irnos directamente a vértebras. Que verdaderamente estos puntos que están al lado de la columna serían o obedecerían a los mismos puntos que nosotros aplicaríamos para mejorar los problemas pulmonares que sería aproximadamente T4 hasta T6 T7 más o menos. Entonces nosotros podemos aplicar toda esta zona en segmentos medulares yéndonos directamente al ganglio. ¿Cuánto aplicaríamos por cada punto? Si nosotros aplicamos más de tres vértebras o tres pares ganglionares en cada punto aplicaríamos puntos 5 mililitros no más yo no recomiendo que sea más porque también estaríamos saturando por ejemplo si nosotros aplicamos seis puntos estaremos aplicando tres mililitros al paciente o sea no necesitamos verdaderamente poner más recordemos que menos es más en este tipo de terapéutica cuando nosotros ponemos este este tipo de aplicaciones retomando las aplicaciones de HET por cada punto o sea si nosotros contamos sería más o menos más de 10 puntos pondríamos a lo mucho .5 por cada puntito ¿vale? tratándose de pápulas subcutáneas si nosotros quisiéramos ir más profundo pondríamos un poco menos .3 aproximadamente ¿vale? ahora siempre tenemos repito que tener algún estudio previo ¿vale? en pacientes cardiópatas de preferencia un estudio de electrocardiograma con interpretación para ver que los niveles están estables y en un paciente neumópata pues una espirometría y una gasometría para ver también cómo está en su nivel de acidosis checar siempre frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca presión arterial que los signos vitales estén lo más estables posibles y posterior a la terapia también tomarlos para ver si tenemos algún efecto adverso si la crisis curativa pues le pegó por ahí ¿vale? si no tenemos picos de hipertensión o hipotensión si no tenemos un despegue de la frecuencia cardíaca o de la frecuencia respiratoria porque nuestro paciente puede caer en acidosis o puede bajar puede tener este puede tener disminución de la frecuencia respiratoria y ahí podría entrar en un estado de descompensación ¿vale? entonces siempre tenemos que tenerlo en observación después de aplicarlo unos 20-30 minutos más o menos para ver si este transcurre con algún efecto adverso ¿vale? entonces como mencionaba antes al igual que en el segmento cardíaco siempre es recomendable apagar o desconectar los puntos hiperalgésicos donde nuestro paciente sienta dolor es mejor quitarle ese dolor y ya tratar el problema sin ningún otro distractor ¿vale? también se recomienda tratar cicatrices dentro de la misma sesión algún punto interferente que abarque la zona anatómica del tórax perdón también se recomienda tanto en aplicación de circuito pulmonar como circuito cardíaco inyectar el ganglio estrellado el ganglio estrellado que ahorita lo vamos a ver es un relevo muy grande para todos los este las vísceras torácicas así que el ganglio estrellado la aplicación en ganglio estrellado también nos sirve como terapia segmental ¿vale? entonces se recomiendan infiltrar puntos gatillos cicatrices que encontremos dentro de la misma sesión también se recomienda la infiltrar apófisis espinosas dolorosas puntos álgicos en la columna que respondan a la presión tanto a nivel cervical como a nivel torácico así como dolor en articulaciones principalmente articulaciones externoclaviculares y articulaciones externocostales ¿vale? las articulaciones de las costillas con el esterno ¿por qué? porque son zonas de refracción muchas veces cuando nosotros le quitamos estos pues dolores síntomas signos a nuestros pacientes casi siempre se van felices con eso y regresan mucho mejor a la siguiente sesión y ya es mucho más fácil aplicar la terapia segmental ¿vale? repito esto es un esquema de tratamiento si ustedes se evalúan a su paciente y ven que pueden soportar la terapia segmental o que es conveniente o no tienen tanta sintomatología una sintomatología tan exacerbada pues pueden inicio directamente a la aplicación segmental ¿vale? entonces ante la respuesta insuficiente nos dice aquí que es recomendable infiltrar el ganglio estrellado ya sea derecho o izquierdo que ahorita vamos a ver eso ¿vale? este y en caso de arritmia de preferencia el ganglio estrellado derecho ¿vale? y en trastornos circulatorios el ganglio estrellado izquierdo debido a las aferencias que tiene y ante no respuesta buscar algún campo interferente ¿vale? entonces si no sirve la terapia segmental mejor nos vamos por en búsqueda del campo interferente entonces esto serían pues las aplicaciones que corresponden al circuito del corazón y al circuito pulmonar repito puede ser por zonas de refracción que ya son zonas pues que se ha visto que tienen buena respuesta para este tipo de afecciones o nos podemos ir directamente a la cuestión metamérica buscando justamente reflexiones en fascia signos vagales y con eso irnos directamente a la parte medular que corresponde al órgano que queremos aplicar o podemos irnos por otros relevos como es el ganglio celíaco o podemos picarle en aferencias o picar en otras raíces nerviosas que ayudan a las aferencias que serían las raíces del trigémino pero principalmente del frénico por ejemplo si tenemos un paciente con problemas de arritmia o taquicardia en vez de irnos directamente a la aplicación medular podemos irnos directamente a las raíces del frénico para controlar justamente esa estimulación eléctrica pacientes con hipo por ejemplo nos podemos ir directamente a la aplicación diafragmática o directamente a la aplicación del frénico igualmente pacientes con pleuritis también les ayuda bastante pacientes con costocondritis y demás afecciones también podemos tener ahí otra rama para aplicar entonces ahora sí vamos a ver otra aplicación muy importante también a la hora de terapia segmental que son las aplicaciones en los relevos autónomos en la parte torácica la parte cervical tenemos un relevo autónomo importantísimo que es el ganglio estrellado el ganglio estrellado es un ganglio que nosotros vamos a tener a nivel cervical en las últimas vértebras cervicales que tiene un número de aferencias para órganos tanto de la caja torácica como del cuello y el cráneo muy importante es uno de los relevos autónomos más grandes y más importantes en la parte superior del cuerpo que también tiene aferencias y tiene conexiones con raíces del plexo brachial y otros nervios y otros pares craneales principalmente trigemeno y facial entonces posee gran parte de aferencias vegetativas que van a inervar tanto piel vísceras vasos sanguíneos glándulas y otras estructuras por ejemplo pacientes con tortícolis pacientes con hipotiroidismo hipertiroidismo le podemos ayudar también aplicando en ganglio estrellado entonces anatómicamente el ganglio estrellado es la fusión de los ganglios cervicales inferior y el primer ganglio simpático torácico se va a encontrar enfrente de las vértebras a nivel de C6 C7 aproximadamente también varía dependiendo cada persona algunas personas los tienen más arriba cerca de C5 y se extiende de la unión de la séptima vértebra cervical aproximadamente a la primera torácica todo depende también mucho de la persona está posterior al borde de la primera porción de la arteria subclavia está justo por detrás y al origen de la arteria vertebral y está un poco anterior del lápice superior del pulmón de la parte más superior de nuestro pulmón cerca de la primera costilla aquí lo tenemos en la imagen como podemos ver aquí tenemos la arteria subclavia la primera costilla y aquí tenemos T1 C7 y justo por delante de estas tenemos esta agrupación de cuerpos neuronales autónomos que van a formar justo esta protuberancia que se ve en el nervio que sería lo que nosotros queremos aplicar es el ganglio más grande en la parte cervical también tenemos otros ganglios importantes como el ganglio cervical superior el ganglio cervical medio el ganglio de gáser hablando de la cara que también tienen gran parte y gran importancia vegetativa en el cuerpo pero hablando específicamente de vertebras de segmentos torácicos de órganos torácicos nosotros le iríamos más a este ganglio ¿vale? y aquí tenemos una vista anatómica un dibujo que nos muestra justamente anatómicamente dónde se encuentra entonces tenemos las últimas vértebras cervicales C5 C6 C7 aproximadamente entre C6 y T1 dependiendo la persona vamos a encontrar este ganglio está anterior al cuerpo vertebral un poquito medial cerca de entre los espacios de las apófisis transversas un poquito oblicuo y una referencia muy importante que tenemos será la arteria subclavia y un músculo pequeñito aquí que no recuerda el nombre que creo que es el músculo largo del cuello me parece que es uno de los músculos paravertebrales profundos de la columna que está anterior está por delante este ganglio una de las cosas para puncionar ganglios especialmente ganglios que estén cerca de órganos internos como es el ganglio estrellado y el ganglio celíaco es que se recomienda hacerlos por ecografía guiada o sea por un ultrasonido porque porque si nosotros no tenemos claro las referencias anatómicas para aplicarlo pues tenemos muchas estructuras ahí que nosotros podemos funcionar podemos perforar por error y la más importante serían los vasos sanguíneos grandes principalmente la ateria subclavia las agujas las agujas que nosotros usamos no corren tanto riesgo debido a que no llegamos a tanta profundidad pero si nosotros por ejemplo estamos usando cánulas de 7 8 centímetros entonces ahí si podemos correr riesgo de perforar el gran vaso y podemos ocasionarle un vaso espasmo o en casos muy graves una pequeña hemorragia al paciente entonces hay que tener muchísimo cuidado principalmente en toda la parte del cuello también porque no tenemos grandes estructuras mucho tejido que nos evite perforar los vasos sanguíneos mayores que son vasos sanguíneos que llegan al cráneo así que también tenemos que tener cuidado con eso entonces tenemos varias aplicaciones para aplicar en ganglio celíaco una de las aplicaciones es el método de Herget este autor desarrolló este método que fue uno de los primeros métodos de aplicación para ganglio celíaco donde nosotros vamos a poner al paciente en decúbito supino y vamos a poner al paciente con ligera extensión de cervicales con el cuello saliendo un poco de la camilla para descubrir el área nosotros vamos a tomar como referencia aquí el esternocleidomastoideo el manubrio external y este la tráquea entonces de la tráquea la mitad de la tráquea a el tercio medio del esternocleidomastoideo es la parte donde nosotros vamos a aplicar en este triángulo anterior cervical nosotros vamos a tomar el esternocleidomastoideo 2 a 3 dedos de nuestra porción external donde se inserta y justo por delante de ahí vamos a aplicar entre la tráquea y el esternocleidomastoideo donde tenemos esta depresión ahí es donde nosotros aplicaríamos y la profundidad sería aproximadamente de 5 a 6 centímetros ¿vale? se penetra a 90 grados y luego se lateraliza un poco medial aproximadamente unos 20 15 grados no mucho ¿vale? algo importante que mencionar aquí es que siempre se tiene que aspirar nosotros si tenemos retorno sanguíneo significa que le pegamos a un vaso y tenemos que sacar la aguja cambiarla tirar el líquido y volver a aplicar ¿vale? ¿cómo sabemos si nosotros le pegamos al ganglio correctamente? usualmente se ha visto que el paciente puede tener la siguiente sintomatología puede haber miosis puede haber enopitalmos y tosis o sea que al paciente pues básicamente se le van los ojos puede ser un poco pues nos puede espantar un poco esta respuesta pero es transitoria y esto es porque pues nosotros causamos pues una repolarización muy grande ¿vale? podemos tener otros signos como tumefacción parestesias en cuello en garganta sensación como dificultad para tragar ¿vale? puede haber disminución de sudoración en la cara puede haber enrojecimiento de parte de la cara o sea podemos tener muchos ¿vale? y recordemos que podemos o no transitar con estos en caso de que nosotros tengamos alguna sintomatología significa que le pegamos al ganglio sí o sí también podemos tener aumento de la frecuencia cardíaca y podemos tener espacios espasmos en el diafragma en caso de ¿vale? y así es esta aplicación entonces nosotros recortamos al paciente en decúbito supino ponemos el cuello en ligera extensión para descubrir la zona nosotros palpamos el esternocledomastoideo que es este músculo largo que tenemos en la parte frontal del cuello y la tráquea en el tercio medio ¿vale? bueno más bien en el tercio proximal que sería el último tercio el que está justamente pego es el que se inserta en el manubrio del externo nosotros palpamos de aproximadamente unos tres traves de dedo tres a cuatro depende de la complexión de la persona es donde nosotros aplicamos ¿vale? como se puede ver en la imagen nosotros metemos a 90 grados la aguja y redireccionamos ligeramente casi nada unos 10 grados para llegar ¿vale? como pueden ver si nosotros tenemos bien claro las referencias anatómicas pasamos justo al lado de las carótidas y de las yugulares si nosotros rozamos el vaso si nosotros pegamos al vaso entonces vamos a tener regresión sanguínea se nos va a llenar se nos va a llenar de sangre el capuchón de la aguja y ese es un signo para que nosotros quitemos ¿vale? esta es una técnica fue la primera en desarrollarse o sea es una buena técnica si se hace correctamente pero una de las pues ahí se me fue la palabra una de las pues de las cosas que no se me fue la palabra bueno una de las de los inconvenientes que pueda tener esta técnica es que uno necesitamos una cánula bastante larga mínimo 6 centímetros para llegar hasta donde se tiene que llegar que sería casi tocando la vértebra y tenemos que tener muy buen pulso esta técnica si se recomienda yo si se lo recomiendo que lo hagan de forma ecoguiada porque aquí en la imagen se ve muy bonito pero dentro del cuerpo pues tenemos un chorro de cosas tenemos muchos nervios muchos músculos muchos ligamentos y los vasos sanguíneos pueden no estar siempre solapos sobre el esternocleidomastoidio así que pues uno nunca sabe ¿vale? entonces también tenemos que tener mucho cuidado de no perforar la tráquea que las ovos que nosotros usamos son muy delgaditas pero pues si nosotros lateralizamos de más se nos puede ir por ahí o el esófago inclusive ¿vale? entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de aplicaciones otra aplicación que es la que a mí me gusta más la que yo recomiendo más es la aplicación de la Rich que se modificó por dos ¿vale? aquí también necesitamos una aguja pues de longitud también un poquito grande pero lo que nos da la ventaja aquí es que nosotros no tenemos que pasar por todo el tejido sino que es una aplicación más oblicua así que la profundidad este es menor aquí nos dice aquí nos dice que se recomienda una aguja de 4 centímetros pero con una de 2 centímetros podemos llegar o podemos rozar justamente el ganglio que verdaderamente es lo que nosotros queremos hacer nosotros no queremos tanto puncionar directamente un ganglio sino que llegamos a la periferia y ahí es donde vertimos el anestésico nos dice aquí que la cantidad es de 4 a 5 mililitros ¿vale? esto es lo que nos dice un atlas de referencia pero en mi opinión esto es mucho yo pongo lo mucho en un ganglio 2 mililitros porque casi siempre cuando ponemos en un ganglio ponemos en otras zonas del cuerpo ¿vale? en puntos álgicos en puntos gatillo en contracturas en una zona de head en una zona de refracción así que si no ponemos pues 5 mililitros lo que le vamos a poner en el resto del cuerpo pues ya sería muy poco así que y también es mucho así que yo le recomiendo no pasarse a lo mucho o lo mucho 3 mililitros ¿vale? entonces ¿cómo vamos a hacer esta técnica? vamos a poner el paciente en decubito supino este a ver espérenme tantito chicos espérenme tantito listo chicos entonces retomando les mencionaba que esta aplicación es la que yo prefiero este también es se entra en la parte anterior pero a diferencia a diferencia de la otra que abarcamos el triángulo anterior del cuello nosotros estamos abarcando el triángulo posterior que está antes del esternocleidomastoid así que hay menos riesgo de perforar algún gran vaso entonces esta aplicación en esta aplicación nosotros tenemos que colocar al paciente igual en decubito supino y lo ponemos con la cabeza lateralizada hacia el lado contrario del este ganglio que queremos aplicar o sea que si nosotros queremos aplicar en ganglio derecho volteamos la cabeza hacia el lado izquierdo para exponer la zona nosotros con el dedo índice y el dedo medio en el tercio inferior del esternocleidomastoid lo que hacemos es poner una ligera presión y traccionar hacia medial hacia adentro ¿para qué? para agarrar todo el paquete básculo nervioso junto con el músculo y exponer la zona donde nosotros vamos a entrar entramos perpendicular a la piel con una sin angulación perdón si no entramos directo de manera oblicua ¿vale? que sería así precisamente aplicamos presión en el esternocleidomastoidio y nos llevamos todo el paquete vascular para exponer la zona y justamente donde está nuestra yema de los dedos como se puede ver en la imagen por delante que sería nada más a la altura de esos dos dedos entramos y metemos toda la aguja en dirección perpendicular a la piel o sea de frente a nosotros que quedaría en dirección oblicua respecto al paciente ¿vale? y como pueden ver así es como se vería esta repito es la aplicación que a mí me funciona más que yo prefiero porque cuando hay menos riesgo de nosotros lesionar alguna de nuestra estructura vascular igual se tiene que hacer con mucho cuidado e igual se tiene que aspirar antes de aplicar siempre nosotros aspiramos y tenemos retorno o tejido sanguíneo entonces tenemos que quitar y redirigir la aplicación y recordémonos como nos mencionaba diapositivas anteriores para cuestiones vasculares aplicamos en ganglioselaco izquierdo y para afecciones este de otra índole cardíacas principalmente y principalmente de cara aplicamos en derecho ¿vale? entonces y por último tenemos la el método de Rischauer que es un autor alemán que este autor desarrolló una aplicación posterior así que nosotros entramos por la parte vertebral nosotros ponemos aquí al paciente con semiflexión de cuello para exponer las zonas y separar las apófisis transversas y altura entre C6 y C7 entre el espacio interapofisiario que sería nada más a un trabe de dedo de la apófisis espinosa nosotros entramos con una angulación aproximadamente de 15-20 grados perpendicular a la piel ¿vale? con una aguja aproximadamente de 4 a 5 centímetros esto difiere mucho también de la complexión del paciente usualmente nosotros podemos usar una aguja de 2 centímetros que sería más o menos de pulgada y media y nosotros entraríamos y llegaríamos a la periferia del ganglio que pues es donde verdaderamente nosotros queremos llegar recordemos que nosotros no puncionamos directamente un ganglio ¿vale? que este tipo de aplicación también obedece para otras aplicaciones para vertebrales ganglionares así o sea de la misma técnica es como nosotros aplicamos para ganglios para vertebrales en otros niveles ¿vale? entonces igual con cuidado tomando las referencias óseas apófisis espinosa de C6-C7 apófisis transversas y justo en el espacio de las apófisis transversas a un trabe de dedo respecto a la apófisis espinosa es donde entramos perpendicular a la piel y redireccionamos aproximadamente a 30 grados ¿vale? así como se ve en la imagen entonces tocamos apófisis espinosa un trabe de dedo también dependiendo del paciente puede ser dos trabes respecto a nosotros según la composición y complexión del paciente y entramos a 90 redirigimos cuando va aproximadamente medio centímetro de la aguja adentro y redireccionamos a 45 a 30 grados así como se ve en la imagen ¿vale? y aquí estaríamos llegando a la periferia del ganglio una vez que entramos aspiramos y no es este tejido sanguíneo entonces metemos ¿cuánta cantidad? yo recomiendo a lo mucho dos mililitros de porocaína diluida ¿vale? y estas son las aplicaciones para ganglio celíaco entonces ¿cuándo nosotros aplicamos ganglio celíaco? para básicamente cualquier problema que respecte a la caja torácica cuello y algunas afecciones de la cara como síndromes apoplejicos edemas cerebrales espasmos musculares síndromes traumáticos traumatismo cráneo encefálico algún crisis epilépticas parecias faciales como parelisis facial también este migraña dolor de cabeza jaqueca problemas como glaucoma herpes zóster este quemadas tínitus enfermedades de menier pérdida de la audición enfermedades alérgicas otitis rinitis o sea básicamente cualquier afección que intervenga en el área de la cara del cuello y el tórax todo tipo de neuralgias que tengan que ver con cuestiones de raíces que nazcan de las raíces que vienen del cuello el glosofaringeo el hipogloso ¿por qué? porque recordemos que el ganglio estrellado es uno de los grandes relevos autónomos de la parte cervical y de la parte torácica síndromes de homómbulo doloroso capsulitis adhesiva síndrome de los escalenos esponditis anquilosante inclusive artritis bronquitis espasmos espasmos diafragmáticos costocondritis bronquitis síndromes asmáticos pleuritis angina de pecho síndromes postinfarto fibrilaciones taquicardias arritmias descompensación cardíaca todas estas afecciones pueden ser tratadas con las mismas aplicaciones específicamente con la aplicación del ganglio celíaco las otras que vimos de circuito cardíaco y circuito pulmonar obedecen puramente a afecciones que tengan que ver con esas estructuras aquí como estamos pegándole a un centro autónomo muy grande podemos usar esa aplicación para todo este tipo de padecimientos ¿vale? o sea como pueden ver es muy amplio es muy muy amplio solamente tenemos que tener bien en cuenta las crisis curativas que pueden transcurrir con las que puede transcurrir nuestro paciente así que siempre se necesita evaluar al paciente previamente sobre todo cuestiones vasculares y cuestiones nerviosas principalmente pacientes en crisis hipertensivas pacientes con enfermedades coronarias pacientes con fibrilaciones o sea es preferible siempre que el paciente esté lo más estable posible ¿vale? es por eso que se recomienda tener todos los estudios a la mano además de una anamnesis completa checar signos vitales checar estado de conciencia checar sensibilidad checar estado vagal checar estado autónomo para ver justamente con qué nos puede transcurrir en caso de que transcurra y en caso de que transcurra el paciente pues prepararnos para ello justamente ¿vale? pues listo chicos esta sería la primera parte de la clase espero pues haya quedado lo más claro posible cualquier cosa estamos en contacto por favor repasen las aplicaciones para que la próxima clase que sea presencial nos dividamos y podemos este podemos practicarlas podemos ejecutarlas lo más pues fluido posible ¿vale? también prepárense para recibir picotazos este y repasen muy bien referencias anatómicas ¿ok? pues nos vemos esperemos pronto les mando un saludo enorme espero todas todos estén muy bien ¿vale? nos vemos la próxima clase chao chicos ¿vale?